Aquí a mi lado tengo a la sexta generación del BMW M5, sus cifras son brutales, mires por donde las mires, abruma por potencia, por tecnología y también por asistentes a la conducción, es rápido mucho y si no le buscas las cosquillas también muy seguro y enseguida te cuento por qué, estas son las 5 cosas que más me han gustado de esta super berlina y te voy a contar dos que no me gustan tanto. Bueno y lo que más me gusta, lo primero, el motor, un V8 super vitaminado con 600 caballos y nada menos que 750 Nm de par, ¿qué es lo que ha hecho BMW para lograr este colosal motor? Muy fácil, lo ha tocado todo, mayor presión de inyección, mejoras en la sobrealimentación, mejor lubricación, refrigeración y un sistema de escape más ligero y que suena mejor. Ahora esta versión revisada del anterior 4.4 ofrece mejores medios y también mejores bajos, eso sí, la zona alta, la que casi roza las 7.000 vueltas sigue siendo brutal, bravo por los motoristas de Baviera porque nunca dejarán de sorprendernos y ahora sí, toca ponerse en marcha. Suena bien, ¿verdad? Pues el motor me lleva a hablarte del segundo punto que más me gusta de este M5, que es el sistema de tracción total. Sí amigos, esta sexta generación del M5 viene con cuatro ruedas motrices que se llaman MX Drive y que depara algunas sorpresas. Está compuesto por un embrague central que distribuye la potencia de forma variable entre los dos ejes y otro diferencial activo que permite distribuir la fuerza del motor entre las dos ruedas posteriores. Esta configuración ya de por sí promete emociones fuertes, pero eso no es todo, como te decía antes, este sistema depara alguna sorpresita y me refiero a que puedes desconectar completamente el eje delantero y sentir el ADN clásico de los M5, ya que hasta ahora todos eran trasera puros. Hay un modo intermedio que permite dar más preponderancia al eje trasero, aunque no llega a desconectar del todo el eje delantero. Se llama 4WD Sport. Y aquí llega la tercera de las características que más me gustan de este M5 y no es otra cosa que la caja de cambios. Sí, porque es rápida, tiene ocho velocidades y no es un doble embrague, es un convertidor de par, pero realmente bien afinado. Por tanto, adiós al DKG con ese funcionamiento realmente brusco, poco civilizado. Hola a esta caja ZF de ocho velocidades que es muy suave. Habrá todavía quien eche en falta ese comportamiento salvaje del doble embrague, con la que BMW incluso luchaba por limitar sus ímpetus, pero realmente esta caja de convertidor de par es realmente efectiva y mucho más suave. Me convence más que una DKG de doble embrague. Vamos con el cuarto punto, os quiero hablar del confort. Sí, estamos hablando de una berlina eminentemente familiar y por muy potente que sea, por muy deportiva que sea, no se nos puede pasar el confort por alto y esta sexta generación ha tenido este punto muy en cuenta y las suspensiones así lo demuestran. Hay unas cuantas modificaciones en los muelles, en las estabilizadoras, todas estas adaptaciones hacen del M5 una super berlina muy precisa en su conducción, pero no es nada incómoda. Y hacer un viaje largo con la familia Cuestas es pan comido, sobre todo si utilizas y metes mano a los distintos modos de conducción que hacen que las suspensiones y el coche en general la respuesta se relaje y sea mucho más suave. Y me queda hablarte del último punto que me ha gustado de este BMW y que son los pequeños detalles, lo que hace que te sientas especial en un coche que es especial, como por ejemplo los asientos perfectamente perfilados, que sujetan muy bien la espalda, o los modos M1 y M2 del volante que son totalmente configurables y van en rojo. También el G-Pad Display que tiene su modo M y que hace sentirte como si fueras un piloto de carreras. En general, todos esos pequeños detalles que hacen de una berlina así algo distinto, algo especial. Combinar lo más exclusivo del mundo Racing, como por ejemplo unos discos de carbono para hacer un uso intensivo en circuito, sin despreciar la usabilidad del día a día, con unas buenas plazas traseras, por ejemplo, o un maletero que no está nada mal con 530 litros. Bueno, y aquí vienen las dos cosas que os prometí al principio, las dos cosas que no me han gustado tanto de este coche. ¿Es un buen producto? Sin duda. ¿Es perfecto? No, no lo es. Por ejemplo, me ha parecido de locos que para cambiar de la tracción integral a la tracción trasera haya que desconectar el ESP y circular con el desconectado. Vale que quieran mantener ese espíritu SADN de los anteriores M5, pero en un día de lluvia con 600 caballos no me quiero ni imaginar cuántas veces tienes que rezar en cada curva para que el coche no se vaya de atrás. O eso, o eres un pilotazo y aún no lo sabes. En definitiva, que no entiendo cómo se puede ir con un trasera y tantos caballos detrás y tener que obligarte a desconectar el ESP. Y el segundo detalle que no me gusta, te estás gastando 140.000 euros en un coche y el equipamiento de serie no contempla asistentes a la conducción, como por ejemplo el control de velocidad adaptativo por el que tienes que pagar 1.500 euros, una simple cámara trasera, otros 600 o que también tengas que pagar porque tus asientos traseros sean abatibles. De lo que no cabe duda es que BMW ha vuelto a hacer un supercoche y lo mejor de todo es que es más barato que rivales como el Mercedes AMG E63 S o un Audi RS7 Sportback.